...feriado por la independencia de Guayaquil a escala nacional. Y para que estos días de azueto se desarrollen con normalidad, desde la Policía Nacional se desplegará un amplio operativo que iniciará en todo el territorio desde este jueves a las 10 de la mañana y culminará el lunes a las 6 de la mañana. En el mismo participarán 51.544 uniformados. Estará direccionado a 31.000 de ellos a seguridad ciudadana en cada uno de los territorios. Tenemos registrados 243 eventos especiales por el feriado de enero y de octubre, de los cuales están concentrados en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Solo en los ejes viales estarán desplegados más de 1.300 uniformados de la Policía Nacional. En el país actualmente está vigente un estado de excepción en seis provincias y es ahí donde las autoridades pondrán mayor énfasis con el objetivo de disminuir los índices delictivos. Existen ejes viales que son priorizados como pasa en los ríos Quevedo, Santo Domingo, Guayas, Machala, Esmeralda, Azuay, en donde hay un dispositivo especial específicamente para el control integral de la seguridad. Pero a la par, las autoridades desplegarán dos anillos de seguridad para el partido de Ecuador versus Paraguay, que se jugará la tarde de este jueves por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, al norte de Quito. La intervención empezará a las 06.30 de la mañana con el aislamiento del estadio. Está previsto 440 servidores policiales. Dentro de las recomendaciones sería pues llegar a tiempo, establecer hojas de ruta tanto para la llegada como para la salida. Tome en cuenta que este encuentro deportivo arrancará a las 16 horas. No obstante, desde la una de la tarde se abrirán las puertas del estadio a los asistentes. De estos operativos además participarán uniformados de la Agencia Metropolitana de Control y de la Agencia Metropolitana de Tránsito.